Hola a todos, bienvenidos a otro unboxing, esta ocasión va a ser de este wave maker Turville NanoStream de la marca Tunze, este wave maker va a ir para mi nano, bueno esto es lo que van a estar recibiendo en caso de que lo lleguen a comprar, por cierto es muy buena marca entonces si consideran comprarlo es producto garantizado, ok para empezar tenemos este, el imán este imán, más bien con que este tipo de ventosas o sujetadores, he visto que es muy característico de Tunze, supongo que es patentado así como Ecotec, que ellos siempre tienen el cable de corriente por afuera del otro lado del imán, ok bueno aquí tenemos el imán, después acá está el wave maker que es lo único que incluye, pero este cable pues si, bastante largo a lo mejor un metro y medio, dos metros y el wave maker, ok, este wave maker un poco distinto, de hecho va así, parado, se acaba el imán, entonces el wave maker se mantiene parado y este es más para igual romper con la tensión superficial, este sinceramente este wave maker cuando lo estaba comprando se veía un poco más chico, este pero vamos a ver qué medidas tiene exacto, de pura curiosidad, ok, 10 centímetros, yo cuando lo estaba buscando decía que medía 6 centímetros, pero pues creo que los 6 centímetros está donde llega la propela, ok nada más considero, este 10 centímetros de alto, este, cuánto, como 6 de ancho, para las medidas del nano donde lo vayan a poner y es todo lo que hay en la caja, este acá son puros instructivos, este creo que mucho instructivo para un demasiado papel desperdiciado para un wave maker, este y bueno, ok entonces tenemos el imán con el sujetador, el wave maker, cable e instructivos más bien y y y y y y